Muy buenas tigres, yo soy Kylen y se ha desbloqueado por fin a Margarita, la pet de donación que teníamos que llegar a un requisito, ¿vale? para poder desbloquearlo. Esto de pet es muy peculiar porque como habéis visto aquí en este anuncio, no solo es una pet sino que también lo podemos usar de mochila se nos puede subir a la espalda, así que es gratuita para todo el mundo aunque no hayas donado así que vamos allá. Para conseguirla, ¿vale? podemos aquí directamente ir a la noticia si pincháis ahí, se os carga, estamos en el launcher de Blizzard, ¿vale? en el launcher de Blizzard estamos así que aquí como veis tenemos a Margarita a canjear gratis y tenemos también a plátanos que sobre este hice ya un vídeo, lo tenéis aquí, así que también es gratuito este pedían, no sé si pedían unos, exacto aquí, 500.000 dólares y para Margarita eran un millón si no me equivoco, no sé si pone aquí algo o qué, pero bueno la cosa es que aunque no hayas donado, la tenemos gratis para todo el mundo así que si no sale la noticia, pinchamos aquí, ¿vale? simplemente en el launcher, vais a la tienda elegís aquí, bueno estará aquí también, pero bueno, elegimos aquí World of Warcraft y tenemos que, a ver dónde era, ordenar por, en las pets, aquí está, aquí sale juegos, suscripción, monturas, vamos más abajo, mascotas, aquí, ya sé que salía más arriba, pero bueno, porque justo es noticia y luego igual no sale en la noticia, ¿vale? así que explico exactamente dónde encontrarla, está aquí Margarita, así que le damos aquí, le damos a canjear gratis, le damos aquí a canjear, y ya está, listo, hasta que no ponga listo, no lo tenemos, ahora que tenemos que hacer, pues vamos a ir al go, pues bien, ya estamos aquí, así que lo único que tenemos que hacer es aquí, en colecciones, aquí está, como regalo, Margarita, esta vez sí que la han puesto como regalo, en plátanos, creo que no, ni siquiera lo pusieron, así que simplemente clicamos aquí en el regalito, y listo, ya lo tenemos, ya tenemos la pet de Margarita, así que la invocamos, y la cosa es, ¿cómo se nos sube a la espalda? pues ahora lo tengo que ir mirando, a ver cómo se sube, si me acerco a ella o algo, ¿no? ¿cómo se sube? ¿cómo se me sube a la espalda? quiero que se me sube a la espalda, vale, pues según pone en la tienda de Blizzard, si le pones la barra, ¿no? o sea, barra, señas, ¿vale? tienes que poner barra, señas, en el chat, se nos sube, exacto, ahí la tenemos, ahí la tenemos ya, oh, se me ha quitado la aguja para que se vea mejor, qué guapo, ostras, tío, estas cosas deberían de ponerlas más a menudo, ¿eh? está muy guapo, mira qué cara sonriente tiene, mira la que maja, me encantan los osos perezosos, de verdad, son súper monos, míralo, mírala, la verdad es que es una mascota bastante chula, está muy interesante, la verdad, así que no os perdáis, no sé si estará por tiempo limitado, esto sí que no lo sé, o estará para siempre, así que si está por tiempo limitado, yo como siempre aconsejo hacerlo cuanto antes, porque si no seguramente esta pet al de unos meses estará solo para comprarla, ¿vale? o sea, tenéis que soltar pasta para tenerla, y si quiero que se baje, vale, a ver, no, si, aunque ponga otra vez señas, no sé, baja, tendría que quitar el bufo, ah, míralo, aquí, ¿vale? le quitamos ahí el bufo, y tendría que invocarle de nuevo a la pet, para invocarla, o sea, para invocarla, para que se me suba, y ahora exacto, poner señas, ah, no, pero la tengo que seleccionar, ¿vale? vale, pues ya está, ya hemos aprendido completamente la mecánica de este bichejo, decirme en los comentarios que os parece esta pet, la verdad, a mí, que me ha gustado el plátano, bueno, era un poco feucho, pero es que la margarita está muy bonita, así que nada, espero que os haya gustado, canjearla cuanto antes, porque vete tú a saber si luego la pondrán de pago, o la dejarán para siempre, eso no lo puedo saber, así que, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejadme un buen like, suscribiros, y nos vemos en el siguiente capítulo, chao! ¡Gracias!